Seguimos con la radio abierta, seguimos con la radio abierta, seguimos con la radio abierta y les quiero hacer un comunicado. Están invitados todos los alumnos de la carrera de licenciatura de diseño de sonido, de licenciatura de su organización, así que no solo primer año, sino también segundo, que van a exponer sus actividades, lo mismo que tercero que lo acabo de ver. Así que les quiero anunciar algo para todos, no solo los alumnos, especialmente para los alumnos de la licenciatura de diseño de sonido, que mañana a las 10 arrancamos la radio y 10 y cuarto, 10 y 20, va a estar la charla, la conferencia de Alejandro Córdoba, más conocido como El Mundo Córdoba, no sé si ustedes lo ubican, ¿sí? ¿Estamos? Vamos, va a ser el aula B, si no nos da la capacidad, depende de la convocatoria, vamos a ir al consejo como estuvo la vez pasada, ¿sí? Así que mañana tenemos esa primicia, mañana martes, mañana martes, de 10 y cuarto, de 20 aproximadamente, primero lo vamos a presentar en la radio, Alejandro Córdoba, y después en la charla de conferencia, vamos a ver, o si la capacidad es corta, es chiquita, vamos a ir al consejo. ¿Estamos? Bueno, seguimos con la radio abierta, y ahora que sigue, que sigue, ¿cómo que seguimos? Porque mientras tú, así方, dijiste venir en launching, caer. No, 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 niñas calculados. No, 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 no! No, 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 no!